Música Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Se llama El, 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 el Pocilin Ya tú sabes Dice ¡Go! Tico Gritmo Tico Gritmo Tico Gritmo Tico Gritmo Amigos Uaxaca Yica Quinto Pérez El Coquilín El Coquilín Allá para Laura Para mi tío Sebastián López Y arriba Pinoteta El Coquilín 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue el novio? Ella quiere tubo, ella quiere tubo A ver, ¿ya se cansaron? Ya se cansaron todos con las manos arriba Si no se cansaron palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Todos palmas, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Vamos a ver el siguiente tema para que sigan bailando Y que sigan cruzando, y que sigan bailando Vamos a ver el siguiente tema para que sigan bailando Dice, dice, marca el apoyo En la vigasa del gusano Y dice, Y arriba con la Música Y yo creo que las va a atacar Y yo creo que las va a atacar Y yo creo que las va a atacar Música Música